Yo cuando por fin alcanzo a comprarme un bus nuevo en el World Bus. Descripción gráfica. Ah, yuki, por fin un bus nuevo, fue duro conseguirlo y pienso cuidar lo resto de mi vida xd, así que no le quiero dañar la caja de cambios, ni rayarlo, conduciré con la más fina delicadeza de Masterchef Junior. Señor, conduzca un poquito más rápido, que tengo que ir a hacer la merienda para mi esposo, además él es del archipiélago de Galápagos, aunque eso no tiene nada que ver con que conduzca rápido, pero ya se lo dije. Suave suave señora, el bus se me va a dañar, le prometo que llegaremos a tiempo, mejor pasemos con el video que corresponde. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarnos, qué placer es estar haciendo un video más para mi comunidad. Bienvenidos todos, 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 sean a un nuevo video. Hoy en este video estamos recorriendo ese preciosísimo skin que ustedes vieron, que por cierto, no sé quién es el creador, pero créditos a su creador, realmente ha hecho una obra maravillosa. Si de pronto aparece el dueño del skin, pues puede dejar un comentario, que yo pondré sus créditos en el próximo video, y además de eso, en la descripción. Bueno, esto me lo compartieron en algunos grupos de Facebook, y lo quería compartir con ustedes, mi comunidad hoy día también, modelándolo y haciendo un video fantástico, en una ruta increíble que es hacia la ciudad de Mananos. Espero que el video les guste, no se vayan, porque vamos a hablar de algunas cositas interesantes en este video. Qué risa, amigos, el video del principio, ¿verdad? Qué gracioso como ese señor mete la marcha en el bus de una manera tan delicada, como Masterchef Junior. Increíble. La verdad es que cuando mi primera vez el video, mi reacción fue esta. La verdad, ¿qué quiero hablar también de eso? Muy graciosa también la risa de Ibai. Así es, amigos, pues estuvo muy bueno, y no me nieguen que la verdad es que la mayoría de nosotros hacemos eso cuando compramos un bus nuevo, por fin. Decimos, oh, he hecho tantas rutas, tantas carreras. Esto no aplica para los que usan hacks, incluido yo. Pero la verdad es que sí, así. Así es como ocurre, amigos, porque nosotros cuando compramos un bus nuevo, después de haber hecho tantas, pero tantas carreras, uf, 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 realmente no queremos que no le pase nada. Y vean, amigos, vean nada más esa belleza de transesmeraldas, por cierto, es un transporte de calidad que tenemos en nuestro país, el Ecuador. Si eres de algún otro lado que estás viendo el video, pues bienvenido, suscríbete al canal para que así no te pierdas cada video que subo semanalmente a esta bellísima comunidad, a este canal, su canal, amigos. Así es que, sí, pues como les decía, es uno de los transportes por preferencia que suele usarse en el Ecuador. No cubre todas las rutas en sí, en nuestro país, pero sí la mayoría de las rutas bien extensas o las que son de mayor consumo, se podría decir. Y sí, la verdad es que yo sí he viajado en esos buses y son de calidad, tienen muy buenos buses. En el modelo que vemos allí, no, realmente no. Pero hay otros modelos que sí utilizan, pero que también son excelentes, amigos. Y aquí estamos atravesando una pista, pero qué horror, está tan dañada, amigos. No se puede manejar con calma ni se puede tampoco poder conducir bien, amigos. Toca ir esquivando este montón de baches y de remate de carros que pasan a toda por los lados. Bueno, algo que sí he notado, amigos, es que en el juego ya han hecho bastantes mejoras y la verdad está muy bueno, pues porque el desarrollador sí se está preocupando en hacer actualizaciones para corregir errores en los juegos, como por ejemplo el de las luces que ya lo corrigieron, que hemos visto en videos anteriores. En este mismo canal. Pero con el tráfico sí todavía hay problemas que, por ejemplo, más adelante cuando estemos cruzando la parte que vamos hacia Manaos, nos daremos cuenta que los buses, o perdón, los carros que pasan por el lado contrario van a toda velocidad y realmente ni siquiera se esmeran por frenar un poquito en los baches o en el mal estado en el que se encuentra la vía. Esas son cosas que no vamos a hacer tan exigentes porque el juego está en desarrollo. El juego no está por completo así, así es que aún juegos maravillosos como World Truck, perdón, como Euro Truck y American Truck todavía siguen en actualizaciones. Cada vez el desarrollador sigue subiendo más y más actualizaciones que le dan una mejora increíble. Y eso es lo que se espera también, amigos, de este simulador. Así es que para que es uno de los mejores que tiene la Play Store y pues aquí estamos llegando a un punto en el que tenemos que dejar algunos pasajeros y nos vamos acercando a la vía de Manaos. Oigan, amigos, quiero agradecerles a ustedes muchísimo por haber llegado a los ya mil, ya mismo mil sesenta suscriptores. Falta tan poquito para eso, amigos. Es gracias al apoyo de todos ustedes. Sinceramente se los agradezco. Se llegó a la meta, se cumplió la meta. Ahora nuestra siguiente meta, amigos, es llegar a los dos mil suscriptores con el apoyo de ustedes. Así que cuando hay algún video que así que les guste muchísimo que suba al canal, no duden en compartirlo, llamar amigos que puedan unirse y pues aquí también compartimos nuevos videojuegos, cosas nuevas de simulación, de conducción que están buenísimas, amigos. Y como les decía, tengo un plan también y estoy haciendo una película sobre videojuegos que está muy bonita, pero está tardando un poco pues porque la edición es bastante compleja, requiere voces, requiere animaciones y entre otras cosas, amigos. Entonces estoy descargando más juegos para complementarlo, compactarlo y que esto sea algo maravilloso. Si ustedes van a mi canal y uno de mis primeros videos donde dice Misión Off-Road, ahí ustedes podrán ver que hay una increíble, un increíble video más o menos así. Va a ser un poco lo que hablará o será la temática del siguiente video. Está muy bonito. Llevo ya del 100% desarrollándolo más o menos un 40%, amigos. Realmente falta bastante todavía, pero es porque, ya les digo, amigos, es un poco complicado y no es tan fácil y sencillo de hacerlo. Pero cuando ya esté, pues subiré el trailer para que ustedes lo vean. De eso se trata mi canal, amigos, de subir videojuegos que estén increíbles para que ustedes los disfruten. Hablando un poquito de esta vía, amigos, que están viendo, era un poco acelerada porque no la juego así en sí, porque esta ruta no me gusta tanto, pero estoy conduciendo hacia la ciudad de Manaos porque tengo un plan muy bonito que les voy a mostrar después de que suba este video. En el siguiente video que van a verlo, pues ahí les mostraré qué es lo que estoy planeando por lo cual estoy yendo a la ciudad de Manaos, amigos. Aquí ya salimos de Perry, así que ya nos dirigimos hacia el terminal. Sí, amigos, entonces esperen la película con entusiasmo, suscríbanse para que así no se la pierdan cuando ya la estrene. Y pues también, amigos, gracias por haber visto este video. Ya estamos a punto de llegar al terminal, todavía no se vayan, espero que lo miren hasta el final. Y pues si llegaste hasta esta parte del video, pues deja un comentario que te estaré saludando en el próximo video. Ah, por cierto, voy a saludar a una persona en especial y antes de que se termine el video, pues lo voy a mencionar. Saludos, amigo Edwin Villegas, gracias por formar parte del canal. Fuiste uno de los primeros que vio el video pasado que subí sobre el gran instructos, que por cierto no tiene muy buenas views, amigos. Creo que ese juego no les llama mucho la atención a mis instructores, pero bueno, así pasará de vez en cuando. Así que saludos, amigos, felicidades y gracias por ser uno de los primeros que vean mis videos en cuanto lo subo, amigos. Saludos también a todos en general, amigos, quienes me acuerdo muy bien de ustedes, solo que porque ya estamos para terminar este video, no los menciono a todos, pero un abrazo inmenso desde la distancia, amigos. Y gracias por ver siempre mis videos. A mí me alegra cuando dejen su like y pues así más personas pueden llegar y conocer este también mucho más el canal. Así que, amigos, no sé, muy agradecido estoy a todos ustedes. Esperamos llegar a ser una grandiosa comunidad de más de miles de suscriptores. Así es que con el apoyo de ustedes, todo, todo se va a lograr, amigos. Gracias por haberme visto en un video más. Nos estaremos viendo con un video nuevo en una próxima ocasión. Hasta la vista, mis brothers. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.